Víctor ¡Adri! ¡Adri! ¡Salte un poquito más! ¡Queda Víctor detrás! ¿Vale? Así, así ya estáis, así bien ¡Claro! 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 El otro balón está allá Por roger ¿Dónde estás titulando? Flacabasti Entonces, ¿por qué estás tirando? El otro balón está el medio Eso ya está Ahora hay un horario Un rano Me he ojo Tempo Echaca Tempo